Hola, 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 saludos. Saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Saludos a todos los que se van conectando. Estamos en el aeropuerto de Miami, donde hoy comienzan los vuelos charters a las provincias de Cuba. Desde hoy, hoy sale el primer vuelo hacia Santa Clara. Aquí pueden ver la fila de cubanos que van a velar a provincia. El vuelo debe salir a las 12 del día rumbo a Santa Clara. Es un vuelo charter de la compañía. Vamos a buscar a ver. La compañía World Atlantic es la que está haciendo el chequeo. Hola, Liz. Es un vuelo de World Atlantic rumbo a Santa Clara. Es el primer vuelo después de que la administración Biden eliminara las restricciones de vuelo a las provincias cubanas. Este va a ser el primer vuelo que sale rumbo a las provincias. En especial va a ir rumbo a Santa Clara. Hola, no sé, Liz. Tienes que chequear con las aerolíneas y con los charters que hacen los vuelos. Saludos a todos los que se van conectando. Aquí pueden ver. Es el primer vuelo a Santa Clara después de que la administración Biden eliminara las restricciones. Este es el primer vuelo que partirá rumbo a Santa Clara. Después hay programado a otras provincias de Cuba. Recuerden que los vuelos a provincias fueron suspendidos como parte de las sanciones a la dictadura cubana. Pero bueno, la administración Biden decidió eliminar las restricciones de vuelos a provincias. También eliminó los límites en remesas. Hola, yo creo que un poco de eso hay. Hay de todo. Hola, José. Los precios no los sé, pero podemos preguntar después. Vamos a ver si alguien quiere decirnos. El vuelo debe salir a las doce y media y marcaría el primer vuelo a las provincias cubanas desde el fin de las restricciones de la administración Biden. Hola, Lázaro. Saludos. Hola, Lázaro. Hola, Ismael. Tienes que chequear con las aerolíneas. Este es el primero que va a salir y va a salir rumbo a Santa Clara. Con este se marca el inicio de los vuelos a provincias desde que la administración Biden eliminó las restricciones. Hola, Mara. Saludos. Hola, Lázaro. Hola, Enrique. Muchísimas gracias por las estrellas. Gracias a todos los que nos envían estrellas. Se agradece muchísimo. Eso nos ayuda a hacer estos videos grandemente. Gracias. 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 Pueden ver un poquito cómo está la especulación aquí en el aeropuerto. El charter que está manejando este vuelo es un... Charter es World Atlantic. Es el encargado de operar el primer vuelo de las... a provincia... a las provincias cubanas. El primer vuelo va a ser a Santa Clara, como ya dijimos. Vamos a ver si podemos averiguar los precios que pagaron los cubanos por este precio. Recuerden que desde que llevaba tiempo los vuelos cancelados, la administración Trump puso las sanciones a la dictadura cubana, que incluía suspender los vuelos a la provincia, solo estaban permitidos a La Habana. Y la administración Biden en un salvavidas que ha tirado a... En un salvavidas que ha tirado a la dictadura, pues ha eliminado esa restricción. Gracias. 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 el forro, el acostumbrado forro azul, hay algunos naranjas, transparentes. Todos los medios saludos, así mismo es libertad para los presos políticos. Bueno, la isla de Cuba que ahora está sufriendo un exceso de apagones ahora, como siempre la dictadura no tiene recursos para mantener la isla y los recursos que tiene se los roban. Los familiares de los dictadores, así que, nada. Así es, el vuelo, el vuelo, este es el primero, este es el primero de una serie de vuelos que van a comenzar desde el fin de las restricciones de la administración Biden, pues este va a ser el primer vuelo que sale hacia las provincias cubanas desde el aeropuerto de Miami. Hola, Yajira, para eso tienes que consultar con las aerolíneas o con las agencias que se dedican a vender ese tipo de pasajes. Hasta un perrito va a ir a Santa Clara, ahí pueden ver. De nuevo, muchas gracias por las estrellas, muchas gracias por enviar las estrellas apoyando esta transmisión y apoyándonos a hacer nuestro trabajo. Muchísimas gracias. 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 hasta un perrito va a ir a Santa Clara ahí va una familia con su perrito aunque a lo mejor va y el perrito está acompañando a los familiares y para eso tienes que consultar con las aerolíneas pueden ver las personas chequeando los equipajes aquí en el puesto de World Atlantic hola Emel, saludos, gracias por conectarte no, el perrito parece que no va a viajar porque los perros para viajar tienen que ir en una maleta especial seguramente están acompañando a alguien hola Sabrosa, nosotros no estamos promocionando el vuelo simplemente estamos reportando que hoy comienzan los vuelos es algo que está sucediendo en la ciudad de Miami y bueno, nosotros como medio lo cubrimos pero nosotros no los promocionamos, al contrario no, 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 no este es el vuelo que va a Santa Clara este es el vuelo que va a Santa Clara ¿qué precios están los pasajes más o menos? 580 580 más o menos, gracias bueno, ahí tienen, algunos cubanos que están aquí pagaron unos 580 dólares por el vuelo ahí pueden escuchar el testimonio de un pasajero que se va en el vuelo hace Santa Clara y pagó 580 dólares algo, casi como 580 dólares viaja a Europa hola Ney, bueno, es tu opinión es tu opinión y tienes derecho a ella esto es un medio de prensa y en los medios de prensa se cubre lo que sucede nos guste o no nos guste hola, así mismo por 580 dólares te vas a Europa precios a... hola, sí, seguramente estos vuelos son salvavidas a la dictadura cubana y estos vuelos, el dinero de estos vuelos termina en las arcas del gobierno incluso lo que pagan estas aerolíneas para aterrizar en Cuba es una salvajada que va destinado, no va destinado al beneficio del pueblo cubano va destinado al beneficio de la dictadura para ver el tema que quiero tocar exacto que sea el dinero de estos Geezos Hola, sabrosa. Es noticia. Ustedes a lo mejor no lo entienden, pero es noticia. Lo que no podemos hacer en un país libre es ocultar la información como se hace en la dictadura. Y las cosas que suceden, nos gusten o no, pues se reportan. Esto obviamente a nosotros no nos gusta, pero hay que reportarlo porque está sucediendo. Es un descaro. El precio, si alguien después en la dictadura se queja, mucha gente habla de vivir del dolor del pueblo cubano, pues esto es vivir del dolor del pueblo cubano. Y los precios enormes a la gente que quiere ir a Cuba, pues es un plan de la dictadura para recaudar fondos, eso sin duda. Gracias por ver el video. Hola, Jevi. Saludos, felicidades. Esa es la actitud. La actitud es la decisión individual de cada uno de decidir no viajar, así como es. Es decir, pues a Cuba no viajo mientras existe la dictadura. Eso es lo que hay que hacer. ¿Tengo que hacerle de nuevo la idea? Hola, María. Sí, hay algunos que tienen, no sé si aquí andarán siempre así, pero exceso de cadenas y de joyas, sí. Ahí enfocamos a algunos. Hola, Michael. Mucho de este dinero, de estos vuelos, termina en manos de la dictadura. Hola. Bueno, hay mucha gente con familia que ha decidido no viajar. Eso es una decisión de cada cual. Jevi, es tu opinión, pero no lo es. Gracias. 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 Pero si se fijan, este vuelo que va a Santa Clara no está muy lleno. Otras veces nosotros hemos cubierto noticias en el aeropuerto y... Hemos cubierto este mismo tipo de inicio de vuelos, etc. en el aeropuerto y ha habido mucha más gente. Hoy hay bastante poca gente en este vuelo a Santa Clara. Hola, Julio. Saludos. Sí, pero no te puedes cansar. Si tú decides no viajar, pues bueno, deberías mantenerte en esa posición. Porque es verdad que eso es una de las mejores protestas que puede hacer el cubano contra la dictadura. Desde afuera. Hola, Leida. Saludos. Sí, es. Una de las mayores protestas que puede hacer el cubano que está afuera es el no travel to Cuba. Porque obviamente eso es una manera de dar fondos al régimen. Hola. No, eso no es cierto. Si dejas de ir a Cuba, la dictadura se lo siente. De hecho, la dictadura lleva un año llorando por la falta de viajes. Los viajes a Cuba son una línea de ingresos grandísima para la dictadura cubana. Bueno, vamos a desconectar ya la transmisión. Hoy comenzaron los vuelos a provincias cubanas después de que la administración Bahía suspendió las medidas. Este es el primer vuelo que sale rumbo a Santa Clara. Suspendió las medidas, no. Suspendió las sanciones y autorizó los vuelos a provincias. También autorizó el envío de remesas y otras sanciones como los viajes de intercambio para eventos, etc. Hola, Adriana. Sí, eso es completamente cierto. La mayoría es el... Para la dictadura cubana estos vuelos son un negociación. Es un negociación que utiliza la familia como chantaje para estimularlos, pero evidentemente es un negociación. Por eso ellos lloran tanto cada vez que se suspenden. Por eso a la dictadura cubana nunca le importa la familia cubana. Lo que le importa son los dólares que genera la familia cubana. Saludos a todos. Vamos a desconectar ya. Nos vamos a conectar más tarde. Hola, Nuri. Es cierto, pero en realidad la mayor ayuda que hay para la familia cubana es el fin de la dictadura. No hay otra. Saludos a todos. Vamos a desconectar ya y nos conectamos más tarde. Saludos.